¿Qué es la búsqueda básica? Aquí nos va a mostrar una lista de resultados en los cuales vamos a poder ver la cantidad y además utilizar otras herramientas para filtrar esta información y así lograr resultados más específicos y acordes a la investigación que estamos haciendo. Tenemos acceso a texto completo en PDF y podemos enviar artículos por correo, imprimir, descargar las citas y exportar los resultados. Aquí tenemos una lista de resultados, hacemos una selección, aquí está el artículo ya abierto, donde tenemos la información a la vista, podemos descargarlo en nuestro equipo o podemos imprimirlo desde nuestras casas. Esta base de datos cuenta con un acceso remoto, el cual podemos acceder fuera de la universidad, desde cualquier sitio que tenga conexión a internet. Simplemente ingresamos con nuestro usuario y contraseña de la universidad y tenemos acceso a la base de datos. Una manera de tener resultados más óptimos es utilizando los filtros que se encuentran aquí a mano izquierda de la pantalla donde se nos exhiben los resultados. Podemos hacer un filtro por fechas o podemos seleccionar tipos de contenidos, autores o ir a títulos de publicaciones. Cada una de estas opciones nos muestran una cantidad de resultados. Vamos a hacer un ejemplo con el rango de fechas. Disminuimos el rango de fechas y refinamos los resultados. Luego de eso nos vamos a dar cuenta que la cantidad disminuye considerablemente ya que estamos haciendo una búsqueda básica. Al tener resultados mucho más cortos podemos hacer una selección mucho más fácil. Otra forma de tener resultados más específicos es yendo a la búsqueda avanzada. La búsqueda avanzada nos ofrece otras opciones de búsqueda como el buscador por título, buscador por autor y buscador por tema. Donde nosotros podemos unir dos términos sin necesidad de ponerlos juntos en un solo espacio. Por ejemplo, aquí tenemos el término software. Y lo podemos unir a dispositivos electrónicos. A mano derecha se nos muestra las opciones de búsqueda que tenemos. ¿Cómo queremos nosotros que nos aparezcan estos resultados? Por el título, por autor, por título de publicación, si solo queremos ver el abstract. Y también tenemos acceso a otras fuentes. Seleccionamos la opción título para que los artículos que nos aparezcan tengan los términos que nosotros le dimos al buscador dentro del título. También tenemos otras opciones, como publicadores, como tipos de contenido y como temas. Además de tomar los años de publicación. En este momento tenemos todos los años seleccionados, pero podemos especificar un rango de fechas. Entonces, en este listado nos aparecen todos los años, seleccionamos un año y ya iniciamos la búsqueda. Entonces, de 220.000 artículos que obtuvimos haciendo una búsqueda básica, sin utilizar los filtros y la búsqueda avanzada, llegamos a nueve resultados, lo cual nos dice que es una búsqueda mucho más específica. Una vez estamos aquí, ya podemos trabajar con lo que son las herramientas que nos sirven para la gestión de estos artículos. La gestión como qué? Como el envío por el correo, como la impresión o como exportarlos o descargar las citas. Si quiero enviar un artículo que me interesa por el correo, simplemente lo selecciono y en la parte superior de la lista de resultados me aparece la opción de enviar por el e-mail. Simplemente diligencio allí lo que él me pide, que es mi nombre, mi dirección de correo, a qué correo lo estoy enviando y un mensaje opcional. Y lo envío. Este recurso está disponible gracias a la suscripción que cada semestre realiza la Universidad Autónoma de Occidente. Para tu desarrollo como estudiante y docente, entra, navega, explora y descubre todo su potencial. ¡Suscríbete al canal!